La canción de la vida Existe una tribu en África en donde la fecha de nacimiento de un niño no se toma como el día en que nació, ni tampoco como el momento en que fue concebido, sino como el día en que ese niño fue pensado por su madre. Cuando una mujer decide tener un hijo, se sienta sola bajo un árbol y se concentra hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer. Luego de escucharla, regresa con el hombre que será el padre de su hijo y se la enseña. Entonces, cuando hacen el amor con la intención de concebirlo, en algún momento cantan su canción como una forma de invitarlo a venir a este mundo. Cuando la madre está embarazada, enseña la canción del niño a la gente del lugar para que cuando el niño nazca, las ancianas y quienes estén a su lado le canten esa melodía para darle la bienvenida. A medida que el niño va creciendo, cuando el niño se lastima o se cae, o incluso cuando hace algo bueno como forma de honrarlo, la gente de la tribu canta su canción. Hay otra ocasión en la que la gente de la tribu le canta al niño. Si en algún momento de su vida, esa persona comete un crimen o un acto socialmente aberrante, se lo llama al centro de la villa y la gente de la comunidad lo rodea. Entonces, le cantan su canción. La tribu reconoce que la forma de corregir un comportamiento antisocial no es el castigo, sino el amor y la recuperación de la identidad. Cuando uno reconoce su propia canción, no desea ni necesita hacer nada que dañe a otros. Y así, así continúa durante toda su vida. Cuando contraen matrimonio, se cantan las canciones juntas. Y finalmente, cuando esta persona va a morir, todos, en aquella villa, cantan su canción por última vez para él. Puedes no haber nacido en una tribu africana que te cante tu canción en cada una de las transiciones de tu vida. Pero la vida siempre te recuerda cuando estás vibrando a tu propia frecuencia. Y cuando no lo estás, también te lo recuerda. Solo mi amigo sigue cantando. Y entonces, solo entonces, encontrarás tu camino a casa.